Suave, suavecito, ahora el envidioso Pañá, 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 pañá Y el famoso Seguirriquipá, seguirriquipá, seguirriquipá El oso sabroso, sabor la veanita Y cabalga chao Pañá, 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 pañá Noventa y siete Pañá Ahora El papá son chicharrín Y se amólo con la voz Mi papá es canchis Y se amó rodita La buena mil amores Todo se amó en la mar Quizás Todo el peso está en la esquina con la gloria Sieve con la paria Para hacer ya Los modos de mi banda Para erigir bonero Para abrir sus usas Y los males se breguen Y los niños en la niña Para abrir sus usas Para el puesto 16 y copino Para doblar Agelito, luca y guapa Dice Ahora Tristín Es el área de mi sabor Para el 16 y copino Chuponcito Agelito de la noche Y la china lo salga Y la hermosa y mi cerecita La chica está corriendo Sabón Para donde se libera Otra vez Con fin Angelito, luca y guapa Para el puesto 16 y copino Para los chicas Y el mañán Chuponcito Agelito, luca y guapa Para el y cerecita Y la chica está corriendo Para hacer esa oportunidad Ya Para el muro Eso no te incum vela Y la chuponcito Agelito, luca y guapa Y la chica está corriendo Y la chica está corriendo Y la chica está corriendo Llega y guapa M jamais Y loseletos M早ios M jamais Y el magro Llega y guapa Dice Ánimo señores, mi chica del barrio Adictos y aferrados, a pañar a la venta y chate Chuponcito, arreglitos de la noche Veniendo un pedazca venita Y las niñas de quesad, sesad Y los dos de pirata, para maripuloso Y todo el grito, todo el cuerpo Traviesos boys, trabando mil amores Para la bella güera, y su banda De paurense Cuando no me traguen, y su amor está bien Para Dilemo Dragón, mi hermanita Angie Para Angie, y todos sus amores Para Valle Pequeño Genia Y la bella Lutita, y su amor es Cachi Chicharrín, su amor la lenta Todo sabor nafania Producciones con Torrito Vas a bailar con Torrito Ahora Para impulsar el maíz Colonia, siempre valia Lupita, y la reina de las cabinas La barita Angie El famoso vídeo Mucholito pajatero Para Trini, y yo y Maguita Estelares de su amor Para Dini Y mi mis princesitas pajateras Para Richie Carlos Si los patos locos Y los patos locos Dicen Siempre San lie Baña, baña, baña Go, boa, baña Faria, baña In Sven lässt Bigly Pam Frank Guilherme 2B Que hacen Sau et ¡Hasta que alguien se animó! ¡No! ¡Ahora! ¡Chuponcito! ¡Jajerito de la noche! ¡Para tener salones de sabor! ¡Para public! ¡El sabor a la bella y joven! ¡S.M.C.! ¡Alarita Kika! ¡Diz amigo de Pelugas! ¡Y mi chica del barrio! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Joda la chipimanía! ¡Chaparro chipes! ¡Para malditos tiempos! ¡S.M.C.O.S.A.C.I.P.A! ¡Para el bolso 16! ¡Y el coffee! ¡Para Rona, Sanctino, Luque y Huepa! ¡Hermosa! ¡Fuini! ¡Agua de pelas! ¡S.M.C.! ¡Ánimo señores! ¡Los hijos del maíz! ¡La colonia! ¡Los hijos del maíz! ¡S.M.C.! ¡Esa noche! ¡Para! ¡Y a presentar! ¡Rosy Quintana! ¡Para Cris de San! ¡Y se momosa Felipe! ¡Siempre con la paña! ¡El famoso Rafa! ¡Crisas! ¡Pania, paña, 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 pa! ¡Pania, paña, 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 pa! ¡Y el famoso! ¡Siegue, reggae, pa! ¡Siegue, reggae, pa! ¡Se va! ¡El impresionante! Sonido Fania 97 ¡Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos! ¡Los encontrarás aquí! ¡No olvides suscribirte y activar las notificaciones! ¡República Sonidera TV! ¡Los todos los pollos verdugos más 10 de mayo!